¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Mi nombre es Sola y si están viendo mi cara es porque tenemos premios de incentivos. Los premios de incentivos que ya llegaron hace rato de campaña 2 y 13. Y si están viendo a mi amigo aquí también es porque ¡pam! llegó diciembre. Pasó volando el año, ya estamos en diciembre, ¿sí? Un mes súper de alegrías, de logros, ¿sí? Por más que hayamos tenido quizás un año difícil, con luchas, con pruebas, así es la vida. Diciembre siempre es un momento de compartir, de planificar, de haber llegado a la meta de esos logros, de esos proyectos quizás que estuvimos durante el año. Así que para mí siempre, por más que ya les digo, hay años que son difíciles, diciembre es festejo, es alegría, es amor, es familia, es compartir. Y siempre está Tupperware, ¿sí? Estoy armando, espero que me dé el tiempo, un especial de ensaladas de fruta porque fueron lo que votaron en Instagram. Saben que ¡pam! pueden ir a seguirme, ¿sí? Que es lo que querían ver para hacer un videito especial de fiestas. Y entre servir, preparación, conservar, transportar, habían elegido ensalada de fruta. Así que bueno, nada, no voy a estar mostrando en todos los Tupperware de ensaladas de fruta, sino más o menos en lo que yo me manejo y mostrarles un poco los tamaños, diferentes tamaños, si son herméticos para servir. Bueno, espero poder hacerlo. Ahora, como les decía, teníamos llegando el incentivo de campaña 2 y 3. Ya saben que son incentivos donde la empresa justamente nos incentiva a vender más, a obtenernos más en movimiento para poder lograr, ¿sí? Un objetivo en este caso. A veces se complica en este caso cuando son en sumar unidades y más. Bueno, hacen un promedio en base, ¿sí? Una base de promedio de las últimas campañas. Creo que eran 8 y 9, ponele, o algo así. Bueno, de las campañas anteriores te toman un promedio de base, ¿sí? De esa base, ponele, yo tengo un promedio de base de 50. Para lograr el primer premio, ¿sí? Tenía que superar un plus de 5 unidades más. O sea, vender entre campaña 12 y 13, 55 unidades, por ejemplo, ¿no? Para poder ganar estos dos herméticos súper geniales que cuando ganamos así premios son que mayormente no están en folletos. Y luego quizás aparecen, pero justamente los premios no están. Bueno, es lo que es un hermético de 1,1 litro. Saben que son los redondos ellos 100% herméticos que no se nos va a volcar nada. Esto es ideal también para las ensaladas de fruta. Miren el tamaño genial. En el de 1,1 vamos a tener, tengo anotado por aquí, 13,5 centímetros de diámetro y una altura de 10,5. Y este hermandote que hace un montón, que no sale, está como les digo, genial para lo que sean ensaladas de fruta. En este caso que vamos a ver. 4,5 litros, ¿sí? 4,5 de diámetro y 15,3 de alto. Muy hermoso color, ¿sí? Me gusta más este que este, pero los dos son muy bonitos. Son un clásico los herméticos. Bueno, y luego, sí, para completarla, complicarla más, para poder entender. Está todo explicado ahí, pero bueno, a veces nos mareamos con tantos números y con las campañas y que esto. Pero en sí era eso. Teníamos una base de un promedio de venta por las campañas anteriores, ¿no? Como les digo, si teníamos 50 de base, completando el plus de 5, 5 productos más. O sea, teníamos que vender 55, por ejemplo. Ganábamos este set. Y si además, ¿sí? Si además, entre esos productos teníamos 40 unidades. O sea, había muchos que habían empezado, entonces se tomaba de base como 15, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Se tomaba como base 15 unidades. A 15 unidades tenías que sumarle 5 para poder ganar este. ¿Sí? Pero si además llegabas a 40 productos, ¿sí? Entre ambas campañas, duplicabas el premio. O sea, tatán, tatán, dos. Si vamos con el primer ejemplo, teníamos 50 de bases. Vendíamos 55, teníamos este. Al ya completar esa base, ya superábamos los 40 productos, porque estoy hablando de 55. Entonces, 40 productos ya duplicábamos con 55, ¿sí? Teníamos esa opción. Ves que me un poco te marea, ¿no? Hasta al explicarlo es mareado. Pero bueno. Nada. Esos fueron los premios de incentivos de campaña 12 y 13. Hermoso set que vienen genial ahora, como les digo, para, por ejemplo, las ensaladas de fruta. ¿Qué más tenía que decirles, contarles? Son bienvenidos siempre todos los comentarios. Todas las ayudas, el canal lo hacemos entre todos. Yo aporto un poquito de lo que sé. A veces de lo que voy leyendo, de lo que voy buscando. A veces porque yo conozco el producto, porque lo utilizo. Sí, pero siempre son bienvenidos todos los consejos, los comentarios, como digo, siempre de buenas energías. Porque hay gente muy al pepe que comenta y bardea al pepe, pero eso no le damos bolilla. Así que pueden comentar. Y todos los que quieran ingresar como revendedoras, también me pueden buscar por Instagram. Y les comento un poquito cómo pueden hacer para ingresar. Así que nada, me voy con mis premios. Hasta la próxima. Gracias.